Hola, estoy haciendo este video para contarles una experiencia sorprendente que viví en estos días. Yo soy médico acupunturista, trabajo en medicina china, con nutrición, con alimentación energética. Y hace como 8 años más o menos que practico Sinenshikung. Pero desde hace un año conocí al maestro Wei y empecé a tomar la formación que dictó, que está dictando en este momento, de Mingyue. Y hace unos días di un curso de sanación que también tuve la gran suerte de tomar. Resulta que en la mitad de donde estoy tomando este segundo curso, el de sanación, una de mis amigas me llama. Y me cuenta que hace un mes le habían descubierto un lunar cancerígeno que lo habían mandado a analizar y había dado positivo. Y que ahora le habían descubierto que había otro, lo mandaron a analizar y en el momento de la llamada el lunar estaba en el laboratorio. Entonces, que estaba preocupada, que no sabía qué hacer. Yo la verdad no podía hacer nada de lo que sé porque no la podía ver, no podía estar con ella ahí. Estábamos en dos ciudades totalmente distintas. Entonces, tomé las técnicas que el maestro nos enseñó y dije, bueno, a poner en práctica. Obviamente yo totalmente convencido de lo que estaba haciendo. Con la total fe y convencimiento le hablaba a ella. Y ella lo que me decía es que por más que trabajáramos ahí, el lunar ya estaba allá. Y yo le decía, no, si logramos cambiar tu vibración, tu información, la logramos cambiar acá, tú sigues conectada a las células que están en el laboratorio. Si tú cambias acá, van a cambiar. Bueno, dos días después me llama y me dice que había dado negativo. No, estaba llorada de felicidad. Yo no podía creer. Para mí era increíble lo que estaba escuchando. O sea, obviamente uno cree, ¿no? Cuando tomando el curso y escuchándole al maestro, obviamente uno cree, pero cuando se enfrenta y se topa con esto, ahí la cosa es diferente, ¿no? Y bueno, tuve la hermosa suerte de vivir esta experiencia. Así que nada, soy puro, puro agradecimiento al maestro por toda esta información que nos brinda. Muchas gracias.